Seguimos firmes impulsando la educación, seguimos firmes, seguimos firmes, seguimos formando recursos de mucho valor. 25 años de estar comprometidos y sirviendo a la población costeña y nicaragüense. Estaremos desarrollando el certamen de Miss y Mr. Huracán, con el objetivo de promover esos talentos que tenemos en nuestras aulas de clase, de promover la identidad cultural, porque parte de las actividades es resaltar las diferentes culturas que tenemos en la Costa Caribe, pero también promover la identidad institucional. Nuestros estudiantes, que van a ser parte de este certamen, van a representar con orgullo a nuestra universidad. Van a mostrar los diferentes talentos que tienen, el carisma, la creatividad y el amor a la Costa Caribe. Entonces, nosotros como Huracán, en el certamen, vamos a estar mostrando todos estos elementos. Parte de las actividades centrales de este certamen está Mascarrosa, en donde cada pareja de candidatos, porque como es Miss y Mr., van a estar reflejando con el lema de nuestro 25 aniversario, tejiendo la interculturalidad de los pueblos. Así también estaremos compartiendo con la población, ¿verdad?, por medio de visitas de aquellas empresas, negocios y personas que apoyan y creen en Huracán. Estaremos haciendo visitas y dando entrevistas a los diferentes canales de la Costa Caribe, en específico de Puerto Cabeza. Estaremos haciendo sesiones de fotos en espacios que son de interés turístico para promover la belleza que tenemos en nuestra Costa Caribe. Ya a la noche central estaremos presentando diferentes números culturales y, obviamente, a cada una y cada uno de los candidatos en sus diferentes trajes. El día 25 vamos a estar en las calles de Puerto Cabeza, en donde vamos a presentar bailes, vamos a estar con las carrozas. Así que están todos invitados. Ya la noche central del certamen es el sábado 26 a partir de las 6 y media. Así que están todos invitados porque todos somos Huracán. Así que pueden venir a celebrar con nosotros.